Y respecto al dictamen de la Ley General de Aguas que se discutía en la Cámara de Diputados, Mariforio Beltrón, es coordinador de la Diputación Priísta, señaló que con esta nueva ley, nuestro país tendrá una política hídrica sustentable, racional e integral. Indicó que esta ley le propone que el capital privado se sume a las inversiones públicas y se actualiza el régimen de concesiones, permisos, tarifas y sanciones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.